Sí, se dio que conocí el año pasado a una gente de Estados Unidos, que es una editorial independiente, donde ellos editan los libros, sobre todo en el idioma castellano, un tipo de idioma neutro, para ese mercado, y bueno, seleccionaron una serie de autores, es un momento medio preseleccionado, y bueno, este año, después de haberle mandado algunos libros y los leyeron y los corrigieron, me dieron la satisfacción de que para este año, este mes de septiembre, me iban a editar dos libros de cuentos infantiles con sus ilustraciones, todos terminados. ¿Cómo se llaman los libros? ¿Qué título tienen? ¿Y más o menos qué temática desarrollan? Bueno, el primer, generalmente, o sea, lo que ellos también les entusiasmó de la temática que yo tengo, es que siempre es una temática, si bien es infantil, es bastante dinámica, y trata de dar siempre un mensaje positivo, una enseñanza, no una moraleja, pero sí tiene eso que entretiene también a los adultos, porque tiene un trasfondo por ahí el libro. Son dos, el primero se llama La brújula de Baruja, que es como una maga, que se convierte en bruja por un problema, un enriedo con su amor, pero bueno, después vuelve al lado bueno, digamos, de la vida, y tiene también su parte de enseñanza, que es dejar el libro. Y otro se llama Las aventuras del príncipe Cranchi, que es un príncipe que el papá se enoja y lo convierte en cucaracha, y tiene que conquistar a una niña, sirna de cucaracha, para volver a ser príncipe. Bien. Esa es más o menos la temática, siempre un poco la naturaleza, la magia, la fantasía, atraviesa tus relatos. Exactamente, eso es lo que trato, lo mismo que trato de hacer con mis personajes, con mis pinturas, los cuentos trato de mantener una cierta identidad, que es lo que más me gusta. Se ilustra seguramente después de volcar todas estas ideas en lo que es el escrito. Sí, sí, se ilustra, yo en verdad tengo una parte de que también hago ilustraciones, hago mis propios personajes, en este caso preferí más que nada hacer la parte de escritura, y la ilustración la hizo Gerardo Citroni, que también es un chico sancarlino, también me gusta crear ese ambiente acá en San Carlos, con los artistas de acá, que son muy talentosos, entonces él leyó mis cuentos y también fue muy lindo ver, irme un poco yo de lo que, por ahí estoy muy involucrado en todo, y por ahí me gustó ver cómo él interpretó cada personaje y le dio su estética. Así que fue un lindo trabajo que hizo. Un trabajo en conjunto. Ángel, esta producción literaria, ¿qué destino va a tener? Nosotros los sancarlinos vamos a poder verla en algún momento. Sí, en primera instancia se va a editar en el mercado latino de New York, pero en papel físico, digamos, y también en formato físico, y para bajar en formato digital. Supongo que acá en Argentina, es todo un tema, porque la editorial es difícil, va a llegar a la parte digital, o sea que uno lo puede descargar digitalmente. El formato físico va a ser más complicado, igualmente yo sigo buscando, soy bastante moverme, así que ojalá también pueda tener algún proyecto para poder editarlo acá en Argentina. ¿Ellos lo traducen también a su idioma o no? Bueno, en la segunda etapa sí. El primero lo editan en castellano, pero el chico, el editor, le entusiasmó la temática y tiene ganas de traducirlo al idioma inglés, pero en una próxima etapa. ¿Cómo te sentís vos personalmente con este proyecto en particular y con tantos otros que vas generando y concretando con el correr del tiempo? Sí, siento que el sacrificio y las ganas que uno le pone y la confianza que uno tiene en los sueños van tomando dimensión y uno lo va pudiendo concretar. También esa parte ilusiona, y sobre todo el mensaje que uno puede dar, que si bien sigue el camino y que soy bastante en ese sentido de seguir, no quedarme en lo que hago, sino siempre crecer, está bueno por un lado parar un poco y decir, bueno, todo lo que uno hace con sacrificio, con ganas y creyendo en uno, en el don que uno tiene, puede tomar forma. Y ese es un poco el mensaje, ¿no? ¿En ese sentido hay algún límite o uno sigue generando y generando a partir del arte nuevas ideas? No, siempre nuevas ideas hay, a mí me mantiene eso más que nada en movimiento, que es crear, permanentemente crear, y sobre todo, como te digo, el don que uno tiene poder aprovecharlo de alguna manera. Pero bueno, es eso, está en cada uno, ¿no? Y bueno, este año te diste a conocer con todo, comenzando con este mural, y hoy por hoy sigue esta cuestión de pintar en lugares públicos, que es muy interesante. ¿Qué están haciendo en San Carlos? Bueno, ahora estamos haciendo específicamente en el Suchong, en el hospital, una iniciativa de que nos pidieron pintar unos personajes en la sala de pediatría, y bueno, solidario completamente, y nos pareció que era muy importante porque, sobre todo para los chicos, ¿no? Ahí también se da que lo que uno hace, muchas veces no hace falta que la retribución sea económica, más que nada, ahí está toda la potencia, cuando uno crea algo que después lo va a disfrutar un chico, que está enfermo, que está por ahí en un lugar que siempre es complicado, pueda por lo menos una sonrisa tener al ver un dibujo. ¿Y qué pintaron ahí, tus propios personajes? Sí, sí, ahí pintamos unos personajes que fui diseñando, y me ayudó, bueno, Vicky Rey, que ahora está en otra etapa de su vida, que está embarazada, así que está más que en reposo, pero ella también me ayudó a diseñar los personajes. Y hoy por hoy estás creando nuevos personajes, vemos atrás tuyo una de las últimas obras. Sí, la verdad que sí, me puse como meta pintar mucho, que la única manera que hay es la práctica, la pintura es eso, la pintura uno puede tener talento, pero es desarrollarlo y pintar todos los días, que es lo que me propuse. Bueno, mi familia es el apoyo que tengo constante, mis señoras y mis nenas que me posibilitan poder hacer esto, ¿no? Y bueno, así que todas las tardes yo hago mi cuadro y preparando alguna exposición, por ahí tengo algunas posibilidades en Buenos Aires, pero siempre aprendí, me llevó tiempo, pero ir paso a paso disfrutando lo que uno hace y no esperando grandes cosas, no esperando ser un artista que va construyendo la carrera a poquito, así que estamos pintando todos los días. Gracias. Gracias.